Grupo de Oro Presenta Cientos de maestros democráticos en decenas de vehículos, entre autobuses y unidades particulares, encabezados por el secretario general de la sección 18 de la CENTE, Jorge Cázares Torres, arribaron a la Nueva Jerusalén para manifestar su apoyo al grupo disidente autodenominado laico que exige el inicio del ciclo escolar para sus hijos. Es un acto de solidaridad concreta hacia los padres de familia que demandan para sus hijos una educación pública laica y también para ratificar nuestro respaldo a los compañeros, maestras y maestros que laboran ahí en esa comunidad, todos ellos son militantes de la sección 18 y han estado durante todo este tiempo también padeciendo de este conflicto entre los habitantes de la Nueva Jerusalén. El secretario general de la CENTE, Jorge Cázares, aseguró que su intervención en apoyo del grupo laico de esta comunidad es para que se inicie lo más pronto posible el ciclo escolar. Se debe no solamente a su vocación democrática, sino también porque los ocho maestros de la escuela Vicente Guerrero están afiliados a su corriente sindical. ¡Educación laica, lo que el pueblo necesita! Gritando consignas, cientos de maestros afiliados a la sección 18 de la CENTE, encabezados por su secretario general, arribaron a la entrada principal de la Nueva Jerusalén, donde montaron una valla para separarse del grupo religioso que se encuentra resguardando la entrada a esta comunidad. Por su parte, los seguidores de Martín de Tours, que al ver al grupo magisterial empezaron a cantar alabanzas a la Virgen del Rosario, su supuesta líder espiritual, y a su vez instalaron mantas y cartulinas. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!